¿Para de ti? ¡Corre! ¡Aaah! 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 ¡Vamos! ¡Por aquí! Nos quedamos en el chavo ¡Ey no está en el chavo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Subimos para allá arriba? Y te tiro para abajo, venga ¡Arrida, papá! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Corre! ¡Arriba! 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 ¿Me ayudas ahora? ¿Tú a mí? ¡Dame la mano! ¡Fuerte! 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 ¡Dame la mano! ¡Pero después de Telmo! ¡No me tienes a mí! No, tú solo por aquí no puedes bajar, Telmo ¿Por qué? Porque está muy... ¿Quieres bajar tú solo por aquí? ¡Sí! ¡Tú! ¡Tú! ¡Tú me tiras! Telmo te vas a caer y te vas a hacer mucho daño ¡Algo un poco! ¡Ese viven aquí daño! ¡Ah! ¡Hola! ¡Muy bien! ¡Mira el gato! ¡Mira el gato! ¿Eso es un gato Telmo? Sí. ¿Es un gato eso? Sí. ¿Estás seguro que es un gato? Sí. ¿Es un gato de los que hacen guau guau guau? ¿O es un gato de los que hacen miau? ¡Cruquitas! ¡Cruquitas! ¿Me das chocolate? No, no he traído su color. Pero mira, tengo el chocolate. El petit suisse. Sí, pero primero los croquetas. El chocolate es al final. Lo último. ¿Eh? El chocolate es al final. ¿Cruquetas? ¡Ah! 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 ¡Mira! ¡Ah! 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 ¡Esto! 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 ¿Esto? Oye... ¿Cómo se llama eso? Muy bien. Oye, ¿y esto sabes lo que es? ¿Qué? ¿Qué tengo aquí dentro? ¡Ja! 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 ¡Jamón! ¡Jamón! ¡Serrano! ¿Quieres un poco? ¡Ja! ¡GG! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿En dónde vas? ¡No, no, no! 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 ¿Quieres el yogur de beber ya? ¡Sí! ¿Hay burbujas? Sí ¿Por qué? Porque están en el fondo del bote ¿Por qué? Y no las podemos coger Pues esconden ahí las burbujas para que no te las comas ¿Qué es eso? ¿Estás mirando el vídeo? ¿Qué tal? ¿Está saliendo bien? Sí, sí, sí ¿Hay más cosas? ¿Sale el vídeo? ¡Hay más cosas! ¡Codo, pelo, pelo! Almasco Almasco Quieres subir, súbete de pie, por detrás, ¿cómo se llaman esas nubes? ¿Cosigar el cumulonimbus? Sí, estratocúmulos o cumulonimbus. ¿Cumulonimbus? Mocos, mocos. ¡Mocos! 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 ¡Tengo tus mocos, Termo! ¡Tengo tus mocos! ¡Oye, Termo, que estamos jugando! ¡No van a enfadarse! ¡Tengo tus mocos! ¡Tengo tus mocos! Toma, ven, que te lo doy. ¡Tengo tus mocos! ¡Tengo tus mocos! Oye, ¿tienes un poco de teatro en una oreja? No. ¿No? En una oreja, mira. No. ¿En esa oreja tienes teatro? No. ¿No? No. Me había parecido. Me había parecido que sí. ¿Estás enfadado? Sí. ¿Quieres que te dé un beso? ¿Qué es eso de llorar? El monstruo del bosque se va a levantar. ¿Eres un monstruito? ¿Eres un monstruo grande o pequeño? Pequeño. ¿Un monstruo pequeño? Son los que más miedo me dan. Mucho miedo, los monstruos pequeños. No, no te dan miedo. ¿Por qué? Porque son buenos. ¿Son buenos los monstruos pequeños? Son buenos. ¿Entonces me van a invitar a merendar a su casa también? Sí. ¿Y los grandes también son buenos? ¿Y los grandes también son buenos? Sí. Me alegro mucho de saberlo, ¿sabes? Porque estaba un poco preocupado por el tema de los monstruos. ¡Un monstruo pequeño enfadado! ¡Lame, llame! ¡Es un fantasma! Cuidado que es un fantasma. ¡Oye, este fantasma es terrorífico! ¡Terrorífico! ¡Venga, papá! ¿Ah, yo también? Sí. ¡Somos un fantasma! ¡Ah, mira! Tenemos una casa. ¿Tenemos una casa? Una cabaña en el bosque. ¡Eh, patamá! ¿Qué? ¿Tú crees que esta es nuestra casa? Sí, yo creo que sí. ¿Tú qué crees? Pero tiene puntos. ¿Tiene puntos? Sí, mira. ¡Ah, estos puntos de luz! Sí. ¡Ah! ¿Sabes? Ahí vienen los policías. ¿Vienen los policías? Sí. ¡No me digas! ¿Y pueden entrar en la casa? No. ¡Ah! Sí. ¿Les ha disparado? ¿Y están caer a los policías? Mira, están todos por el suelo. Sí. Y les voy a apastar. Aplastarles tú. ¿Yo les aplasto? Sí. ¡Ya está! Aplastados todos. Y les metemos a los policías en un agujero. Buena idea. Vamos a meterlos a todos en un agujero. Pero nosotros, ¿vale? Sí. Yo también. Sí, sí. Venga, ven. ¿Nos metemos en un agujero también? Venga. Pero de mi papá no. Vale. Y la grande también. Muy bien. ¿Y de dónde? Se ha quedado aquí detrás. ¡Eh, mira! Un tablón de un naufragio debe ser, de un barco que estaba por aquí navegando y se ha hundido. ¿Dónde está? Vamos a sacar. Seguro, seguramente. Seguro, seguramente. Vamos a levantarlo. Cuidado, cuidado. Cuidado que está muy sucio, que está muy sucio. Y tiene bichos. Mira, Telmo. Fíjate en lo que voy a hacer con esta piedra, ¿eh? Mira. Yo quiero la piedra. Luego la vamos a buscar. Mira. ¡Hala, qué lejos! ¡Mira qué lejos! Eh, vamos a buscarla, ven. No te preocupes. Mira, está aquí. ¿Pero por qué lloras, pequeño? ¡No! ¿No querías que tirara la piedra? ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué es mía? Toma. Pero, hombre, si era para ver cómo rodaba, porque está abajo. ¿No querías ver cómo rodaba? ¡No! Venga, vamos. Oye, ¿tienes teatro en la otra oreja ahora? ¡No! ¿Cómo es posible? ¡Ya estoy enfadado! ¿Quieres que te dé un beso? ¡No! Vale. ¿Quieres que te ayude? ¿Ya se te ha pasado el enfado? ¡No! ¿No? ¿Pero quieres que te ayude? Aunque estés enfadado, ¿quieres que te ayude? Sí. Eso está muy bien. Dame la mano. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Corre! ¡Arriba! ¡Arriba! Ahora te ayudo solo. ¿Me ayudas a mí, por favor? Sí. Dame. Dame la mano. Dame la mano. ¡Tira! ¡Tira! ¡Ya estoy arriba! ¡Gracias, Telmo! ¡Adiós, piedra! ¿Me darás? Vamos a por ella. ¡Aaah! 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 ¡Piedra! A ver, ahí. Sí. 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 ¡Vamos a subir! Venga, vamos a subir. ¡Mamá! ¡Anda! Es un palo estupendo ese que has encontrado. Sí. ¿Me subes? Ven aquí. Yo te ayudo. Dame la mano. Cógete a un pie. Espera, dame el palo. Dame el palo primero. Dame el palo. Dame la piedra. Dame la piedra. Y ahora dame el... Ahora dame la mano. ¡Ya! ¡Arriba! ¡Gracias, papá! ¡Muy bien! De nada, pequeño. Ya estamos. ¡Ay! ¡Aaah! ¿Qué? ¿Quieres que dejamos la piedra en la mochila, Telemón? ¡No! ¡Es la mochila! ¿Eh? ¡Sí, es la mochila! Venga, dame. La voy a dejar en la mochila. ¡Ah! ¡Ah! Sí, ¿quieres que se lo enseñemos a mamá? Sí, venga Mira, ya se está poniendo llover, ¡corre!